Estas fueron las armas que la joven Maure Mateo, de 18 años, y su pareja Carlos Vidal Figuereo González, de 57, utilizaron para agredirse la noche de este jueves en un hecho ocurrido en el municipio de Tamayo de la provincia Bauruco. Por las heridas ocasionadas por su joven pareja para supuestamente defenderse durante la riña motivada por celos, Figuereo González falleció mientras era atendido en el Hospital Municipal Julia Santana de Tamayo, mientras Mateo, quien recibió un total de 14 estocadas, fue llevada al Hospital Regional Jaime Mota, en Barahona, donde tuvo que ser operada de emergencias y en la actualidad se encuentra estable en la Unidad de Cuidados Intensivos. Bueno, la paciente la tenemos actualmente en un estado delicado, pero estable, de sus lesiones, ya que tenemos una paciente con 14 heridas de arma blanca, la cual ahora mismo está estable y recuperándose en UCI, con una lesión de hígado y de estómago. Si fueron heridas defensivas, al parecer, en contra de su esposo o su concubino, incluso está siendo seguida por el departamento de ortopedia de este hospital, porque tiene lesiones tendinosas en su mano izquierda. A pesar de que varias de sus heridas aparentan ser defensivas, la joven, quien está siendo custodiada por agentes de la Policía Nacional, una vez que se recupere, tendrá que responder ante la justicia por lo ocurrido. Desde Barahona, para Informativos Teleantillas, Kilsi Méndez.